¡Muy bienvenidos chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsic! ¡Amigos! Vamos a ver el Así es tu parao, el nuevo operador de la nueva temporada llamada Deep Freeze, ¿vale? Ya sabéis, antes de empezar, recontazo like. Vamos a ver en profundidad, por lo menos por lo que nos han enseñado, cómo funcionaría el operador, ¿vale? El operador tiene una habilidad llamada Zotocanister, si no recuerdo mal, que lo que hace literalmente es congelar una zona. Llamamos a una zona que congela al instante, ¿vale? Pero estoy grabando todo esto en directo, pero si queréis venir a verme y tal, todavía estaré, me imagino, ¿vale? Lo he dicho, son granadas, o sí, son una habilidad que se detona o que se activa al impacto, ¿vale? Necesitamente al contacto con una superficie, como ves, todo lo que esté en esa posición lo congela y tiene varias funciones. Como veis, una de ellas es la que está viendo justamente por aquí abajo, es la de congelar, ¿vale? Igualmente, ahora lo van a ir explicando ellos, así que lo vamos a ir viendo todos juntos, ¿vale? Tiene dos funciones, igualmente, este personaje va a ser un personaje flex, que va a servir tanto para estar dentro del punto, en este caso, para ser un ancla, como para ser un romer, para estar por fuera, ¿vale? Si lo juegas de una manera o de otra, pues va a depender también de cómo vayas a jugar la partida como tal. Como veis, va a congelar absolutamente todo, ya no solo los aparatos electrónicos, sino también los mecánicos, ¿vale? Como veis, va a congelar el flores, va a congelar la carga de fuze, va a congelar, por ejemplo, el drone buggy de RAM, va a congelar absolutamente todo. Igualmente, esto no sé qué duración tiene, la verdad, porque no has dicho la duración que tiene. Me imagino que no será infinita, o sí, me parecería muy bestia que fuera infinito. Os explico, eso es una habilidad, o es un aparato, ¿vale? En el momento que se tira el aparato, se activa. ¿Qué ocurre? Que ese aparato, en el momento que lo rompan, se descongela o se quita esa... Mira, vas a verlo aquí más profundidad, está guapo, ¿eh? En el momento que se rompen ese aparato, ya sea con sus counters, que son cero, o con Twitch, se quita. ¿Qué ocurre? Que no sé realmente cuál es la duración que tiene, porque si se puede romper, ¿para qué vas a tirar, por ejemplo, o a exponer una Twitch, ¿sabes? Así se deshabilita al poco tiempo, ¿para qué vas a exponer con una Twitch o lo que sea? Mira, esta es la segunda función que tiene, ¿vale? La de tirarlo su habilidad al techo. Hemos visto, no sabemos cuándo tiene exactamente, pero hemos visto que mínimo tiene 3-4, ¿vale? Muchos veces no podemos fiar de lo que vemos en estos vídeos, por el hecho de que... Mira qué guapo tú, para congelar, porque también lo he visto. No podemos fiar de lo que vemos aquí, porque muchas veces se prueban con muchas habilidades, o mucha cantidad de habilidades, y luego se nerfea antes de sacarlo, ¿vale? Por eso hay que tener esto muy en cuenta. Me imagino que mínimo tendrá 3, y máximo 4, según lo hemos visto. Vale, en el momento que lo tiras al techo, como estáis viendo, se verían los pasos de los enemigos. Un momento que puedes aprovechar para tirar C4, para decirle a alguien que, oye, tira tú aquí el C4, dispara aquí, o lo que sea. ¿Veis? Esas huellas. Dame guapo por eso, esto es guapo. Ahí seguimos ahora con el armamento. Bueno, vamos a pasar primero con los combos, con quienes es bueno combiar este personaje. Tanto con Bandit, como con Kaiz, y como con Mute. ¿Por qué? Van a despegar con una carga de Thermite, lo congela, acto seguido, con esa carga de Thermite está congelada, Bandit se acerca y lo destruye, ¿vale? No sé si se podrá coger de manera atacante, no han explicado eso, la verdad han explicado bastante poco de todo de cómo funciona. Pero bueno, por ejemplo, con Pulso también hace buen combo, porque, oye, viene alguien por aquí, perfecto. Lo cojo, tiro la habilidad, ya sabemos que está por aquí, ¿vale? Vete por la cara, pum, aparece y se muere. Poco ahí la manureta. Vale, también viene muy bien con los tramperos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento que una trampa se activa, se lo tiras y ya tienes efecto de ralentización. Y si lo juntas, por ejemplo, con el de Ela o con Fenrir, se le quita también esa visibilidad, ¿vale? Conters, ¿qué conters tiene este operador? Tiene conters como, por ejemplo, Maverick, o mejor dicho, todo lo de fuego, ¿vale? Aunque esto, a ver, es un counter claramente, ¿vale? Como veis, lo va cortando, lo va rompiendo como si no hubiera nada. ¿Qué ocurre? También es un counter para Maverick, porque en el momento que Maverick esté rompiendo, se queda muy expuesto al estar ralentizado. Como veis, en el momento que le pegan con explosivos, si le dan justamente a donde está el aparato, se rompe y se quita todo el efecto, ¿vale? Me gustaría saber, ¿verdad? Me gustaría saber si dura para siempre. Yo creo que sí que va a durar para siempre. Yo creo que sí, ¿eh? Eso va a ser demasiado cheto, tío. No lo sé. En el momento que se destruye tanto con sus counters, que son Twitch y Zero, desaparece. ¿Ves? Además, desaparece instantáneo. Y además, desaparece instantáneo y ya no solo eso. Entonces, colocamos una carga de Thermite y justamente le quedaba medio segundo para explotar al Thermite y lo congelas. En el momento que quites esa congelación, se queda en ese medio segundo y después de ese medio segundo explota, ¿vale? Vale, tenemos dos opciones de armamento. Vamos a parar por aquí un momentito. Tenemos, bueno, la MPX. Así va a ir poquito a poco, ¿vale? Tenemos la MPX, que es la arma típica que tiene Valkyria, ¿vale? No sabemos todavía las miras que tiene. De momento tiene las 1.0 y no vemos mucho más. También tenemos el DMR, la AR-15, la que tiene Maverick, ¿vale? Según el teaser que vimos de Tubarao, lo vimos con una mira 3.0, pero durante el gameplay no se me ha hecho verlo con miras largas, ¿vale? De armas secundarias. Tenemos la P226, que es la arma de los As, ¿vale? Luego ya por último, ¿qué tenemos de dispositivos? Yo pensaba, digo, si hace esto de hacerlo del techo, digo, no va a tener C4 ni ganas de impacto, pero sí lo tiene, ¿vale? Tiene tanto C4 como alarmas de proximidad. Es un velocidad de 2 y salud de 2, ¿vale? Salud de 2 y velocidad de 2. Está muy bien, porque sabéis perfectamente dónde está el enemigo, activa forma de series. Está muy guapo. Creo que va a ser personaje utilizable, ¿eh? Al menos así a simple vista. Hay que probarlo y ver exactamente todo. Está muy bien, está muy bien el personaje, así de la primera vista. Sí, ahora, dame un subidional, que estoy grabando esto un momentillo. Lo he dicho, esto va a ser los dispositivos. Teniendo este poder que tienes de poder tirar reservidas al techo y saber quién viene por arriba y tal, creo que la gente va a utilizar más los C4 que las alarmas, ¿vale? La verdad. He dicho, ¿podría durar esto para siempre? No te diría mucho lógico que durara para siempre, ¿no? Ese, no sé, ese líquido, ¿no? Ese nitrógeno. No es verdad. Lo he dicho, es la primera vez que van a implementar una trampa o una habilidad como tal que hace que afecte tanto a dispositivos electrónicos, como puede ser, bueno, dispositivos electrónicos, como dispositivos mecánicos, ¿vale? Está muy guapo. Y por cierto, nada más, la verdad. Esto debería haber durado un poquito más, pero pues no ha durado un poquito más. La verdad, va a durar un poquito más. A ver si podemos seguir grabando, tranquilamente. Cosas a tener en cuenta de este operador. Si tiene las cuadras desde el principio, que es como creo que las tiene, es decir, no es como un guamai que las va cargando poquito a poco, ¿vale? No, es literalmente como el rank que tiene todo ya de primera, ¿vale? Si es así y dura para siempre, joder, lo suyo es que pongas esto en cualquier lado. O al menos te dejes un par de ellas, ¿sabes? Para los últimos momentos o para incluso, oye, avísame el que está romeando, el que está bajo un punto. Oye, avísame si vienen por aquí. Venga, te pongo esto aquí en la puerta. Así se ralentiza. Lo malo es que no han dicho adulación y me tienen un intrigado, tío. Preguntan por aquí, ¿cambiará el meta? A ver, es complicado un personaje que cambie el meta, tío. Porque al final el personaje que cambia el meta son, o han sido, Azami, porque es un personaje que es totalmente distinto, ¿vale? Que literalmente te dice cómo puedes defender de una manera totalmente distinta. También fue Mira, también se solís que podéis estar por debajo. ¿Podrías ser tú personas que cambia metas? Yo creo que sí, ¿eh, gente? Yo creo que sí, de verdad. Pero como una cosa muy guapa que hemos visto, es que al final es como si fuera un caíz multilanzable, ¿vale? Porque tanto las Claymore las para, las nomas las para, todo lo para. O sea, todo lo que viene siendo, bueno, todo dispositivo de los enemigos, todo lo para. Lo otro era también ver si, ¿qué es esto? Me imagino que sí, no lo sé. Si también paran las gradas de fragmentación, ¿vale? Y más ahora que las gradas de fragmentación no se van a poder calentar, la verdad. Pero hablando de eso, el tema de calentar las gradas, se suponía que, bueno, se van a quitar el calentar las gradas, pero que iban a meter como dos acciones, ¿vale? Dos acciones de poder hacerse, ¿vale? En plan que lo calentase durante un segundillo o le hicieras una cosa y se explotase al impacto con la superficie. Esa cosita, la verdad. Pero igualmente, gente, ¿qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? A mí me deja en duda, lo he dicho, el tema de las miras, el tema de la duración. Y en principio eso es lo que me deja intrigado, la verdad, y sobre todo en los que tenga. Porque por todo lo demás, la MPK me parece un pedazo de arma. Si tiene 1,5 me va a parecer un personaje perfecto para usarlo en cualquier posición. Pero siempre y cuando lo he dicho, depende de las miras que tenga y depende de la duración que tenga esa habilidad. También te digo, si tiene una duración, que es que por eso digo que puede ser infinito, tío, si tiene una duración infinita, ¿por qué no esperar a que se descongeles solo? En vez de coger y arriesgarte, ¿sabes? O gastar esto, ¿sabes? No lo sé. Pero bueno, amigos, vamos a dejar esto por aquí para YouTube. En directo seguiremos igualmente, así que, por supuesto, like arriba para más vídeos como esto. Y a partir de mañana tendréis mucho más información de todo. ¿Vale? Más detallada y todas esas magras. Amigos, seguimos por Twitch. Bye. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.